One Plaza. Estás buscando un apartamento espectacular en el área de Miami. No busques más allá de One Plaza. Somos un edificio de apartamentos totalmente nuevos y de lujo. Nuestros apartamentos ofrecen las mejores vistas a Brickell y la Bahía de Biscayne. Estamos cerca de restaurantes, centros comerciales, centro de Miami, distrito financiero de Brickell y I-95. One Plaza ofrece una variedad de amenidades a nuestros residentes. Disfruta del sol de Miami en nuestra refrescante piscina o mantente en forma en nuestro novedoso gimnasio y centro cardiovascular. Revisa tus correos electrónicos o está al tanto de tu trabajo desde nuestro conveniente centro ejecutivo o simplemente disfruta con tus amigos en nuestra casa club. Tenemos algo único para todos nuestros residentes. Vive con nosotros. Nuestra comunidad ofrece asombrosos planos diseñados contigo en mente. Disfruta de lujosas amenidades, terraza privada, gabinetes de estilo europeo, pisos de madera, lavadora y secadora, topes de granito, puertas rodadizas de cristal, ventanas eficientes en energía y mucho más. Favor de llamar para regulaciones a mascotas. ¿Por qué esperar? Llama a One Plaza o visítanos hoy mismo para más información.